yo le quiero mi gente ha caído un bombazo de agua vamos a ir a ver de abajo tal vez encontramos chocoyo según me han dicho que chocoyo también anda aquí en la moto anda viendo vamos a ir a buscar y dicen que se ha rebasado lo que es el río allá abajo en la creciente vamos a ir grabando bien supone que sí la que viene aquí como se ha rebasado que pasó lo que es una quebradita vez está rebasado en la parte de abajo que se ha salido el río hacia la calle como era guachar el carrito y lo vamos a relojar unos y vamos a echar la misión y a ver lo que es la creciente del río rosario también río rosario no sé si la bajado ya le bajó pero acá hay un bombazo de agua de respeto mira aquí la cuneta cómo va de ambos lados ha salido a este carácter uno para guiar yo tan rápido y como ha hecho cuando vayas buenas buenas se ha salido lo que es el agua es que la cuneta no dan abasto y hay por qué no pasan bueno y acá en la moto puedo pasar hoy contado se ha salido y por ahí también para así por aquí salió de la casa y fue el hacha así es que es una crecentona con 8 se ha salido el río y ahora hasta animal como dejar la moto aquí vamos a ir a guachar allá que he echado una creciente de respeto si puede decir a la llave como pueden ver en la parte de la casa que se le ha salido se lo llevó es un inmensa creciente que he echado bueno ha sido ay la barra a ver cómo está la calle la barra el nivel ese donde sale hijo del hacha también me ha ganas de ir a ver pero vamos a hacer un enfoque aquí oh se ha salido el río con cuidado con el hacha aquí ando viendo si es que de respeto está creciendo una en la calle la barra estoy pensando yo a ver cómo a ver cómo va a estar si río rosario si ahorita va a dejar limpio lo que es todo esto todo eso es una cancha de fútbol ahí para abajo ha dejado barrido vamos limpiar estas cosas todo eso ahí llega a un nivel donde se cruza es una rampa para allá y allá es un gran palo hombre me da ganas de ir a ver a la barra se ha salido en la calle allá a la barra allá siempre sale arriba si muy bien pura guerra al menos están los policías disculpa de movimiento si el hacha va con todo se metió en la casa ahí viene el muchachón estoy aquí esta es una cuneta colocho para las patas yo hasta un grupo de personas hasta un grupo de personas hasta un grupo de personas uy aquí está el posteluz con todo no 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 jamás que llegó a bañarse quizás una inmensidad de creciente muy enorme ya no me meto más para allá y así casi tócalo que el el puente hasta Allá siempre se sale. Buenas. Con cuidado pasan el puente. No pasa el agua al otro lado. Hola. No pasa el agua al otro lado. No, pero ahí hay más personas. Pero si se puede pasar. Sí, pero con cuidado ahí. Es de hoy según estamos más grande el río. Me da ganas tirar de abajo. O voy a ver el río Narao. No, es el río Naranjo. Es que yo solo necesito raro. Vamos a ir a ver a la parte. Vamos a ir a ver allá abajo gente. Vámonos. Aquí abajo ya. Sí, porque si le puede ayudar en algo allá abajo. Le ayudamos. Voy mejor al río Rosario. El río Rosario creo que no ha bajado. Aquí al río Rosario, oye. Es que aquí abajo. Yo siento que hay gran trabazón de carro. Mejor no. No me conviene que vaya al río Rosario. Que tal vez no le ha bajado. Es que el río Naranjo le ha bajado más rápido. Es más pequeño. Vamos a ir a ver río Rosario. Este palo se me ha trabado. Vamos, no. Un alambre eh. Desgraciado no me quiere dejar ir. Miren. Un alambre. Aquí está. Creo que ya no. Lo que vamos a hacer es poner pausa. Ya regresamos. Bueno, gente. Ya pasé un buen trayecto. Ahora me encuentro con otra en la calle y yendo para el río Rosario. Vamos. A ver si logramos pasar. Claro. Esta niña es todo terreno. Vamos a ir a ver río Rosario cómo está. Me hubiera gustado bajar lo que es allá por la calle La Barra. Pero es que yo solito me siento raro. Necesito que hubiera andado alguien más conmigo. No sé. Pero. Ah. Pues sí. Aquí anda este choco. Vaya. Sí. Hoy sí. Hoy sí me lo llevo eh. Que vaya conmigo. Ahí está la moto. Sí. Es que yo solito no sé. No me gusta. Uf. Ese río es inmenso. Ha topado. ¿Qué? Juela grande. Ay. Los palos se ha llevado. Eh. Los palos se ha llevado. Eh. Se lo llevó. Un palo arrancado Luis. Ese otro ya lo va a llevar. Mira. Estamos viendo. Mira. Mira lo llevó. Ves. Ves. La lograron captar. Allá estábamos sentados. Ahí estábamos cubrido todo en una grada. Ajá. Mira, mira, mira. Vuela. Ey. El río Naranjo también se salió ahí. De la Manuela. Ah, no hombre. También. No, pero no es nada de esa. No. No, con esta obviamente no. Esta. Y la captamos cabalito. Todo. ¿La entrada? Todo. Todo. Es que está a nivel. Pueden ver. Aquí es un gran huello para abajo. Sí. Está a nivel. ¿Qué decir? Lo tiramos ahorita con neumáticos. No, hermano. No. No. Mejor vámonos para allá. Para allá por la peña. Hombre. Si no hay gente para allá. No hay peña. No hay peña. Mira, ve. Ey. El palón de amate. No se lo llevó, pues. Fue el primero que llevó. Después llevó un cuje. Ahorita le está dando a ese. A ver si se lo lleva. Sí. Mirá. Es demasiado grande. Sí. También el Naranjo. Viera. Sí. Ya subió el nivel aquí. No. Pero el Naranjo es casi todo para lo que es el puente. Ah. El puente es el puente. 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 No, sí. Yo quería ir a ver lo que es.